¿Quieres guardar o descargar fotos y vídeos desde la aplicación Google Drive en tu iPhone? Si tienes fotos y vídeos y quieres descargarlos, prueba estos procesos en tu iPhone. Así que vamos a empezar. Abre Google Drive. Ahora busca los vídeos e imágenes que quieras descargar. Pulsa los tres puntos. Pulse Abrir. Esto puede tomar algún tiempo, así que por favor espere. Cuando aparezca la pantalla,